Hoy día estamos trabajando en el área agrícola. Acá nos encontramos en la séptima región del Maule. Estamos haciendo unos riegos tecnificados. Esto ayuda a la producción de frutales y este tipo de labores. Se hacen mucho acá en esta zona. Mi máquina es una DX27Z, mini excavadora. Yo trabajo comúnmente con mano de obra humana, digámoslo así, y el rendimiento es mucho menor. La eficacia, la exigencia, el maltrato para la persona en este sentido, porque la labor es ardua, es demasiado. En cambio, con una máquina me entrega otras garantías. Tengo un rendimiento súper mayor. La verdad es que yo lo relaciono a 30 obreros. Y la calidad también es mucho mejor. Yo le puedo exigir a la máquina lo que yo quiero, en cuanto a profundidad, en cuanto a muchas cosas, que no puedo conseguirlo con la gente, la verdad. Yo me comuniqué con un vendedor y me asesoró desde el inicio hasta término cuando yo tuve mi máquina en mi casa. Me dio especificaciones técnicas súper claras de la máquina, que era lo que yo necesitaba saber para que cumpliera al 100% mis necesidades. Bueno, en base a mi experiencia, yo le recomendaría a todos los empresarios de mini, excavadora o de maquinaria en sí, que piensan renovar su maquinaria, que prueben. Que prueben que le den la oportunidad a Duzan, como Duzan me dio una oportunidad a mí en este caso también, de adjudicarme una máquina, porque la verdad han sido súper responsables. La máquina ha cumplido todas las condiciones que yo esperaba. No me ha presentado ningún inconveniente. La he exigido en algunas labores en las que ha dado un excelente resultado. Yo recomiendo Duzan para todos por su compromiso, calidad y eficiencia. Mundo Duzan, arriba. Bueno, mi nombre es José Navalón, soy usario de Duzan. ¡Gracias!